de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, la fórmula. Un tema que vamos a debatir en este primer bloque, ya como quedándole un anticipo tanto de lo de Tecachi como el tema a debatir en la tarde de hoy, pues este tema de la tora. Pero yo tenía tiempo que no sabía de mi amiga Claudia Pérez la tora. ¿Qué fue lo que le pasó a mi amiga? La visita. ¿Qué pasó? No, eso fue una visita, ¿no? Ah, no. Entonces, como ella siempre le encanta escudriñar y leer bajo todos sus contextos, todos los contextos y todos los puntos de vista, ahorita vamos a tratar, ¿verdad?, de llamar a las protagonistas de la historia, pero mientras tanto, doña Wanda Lizoriano nos va a poner en contexto, porque ayer esto se hizo viral, estábamos en una roda de prensa de colado, y eso era rum, 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 y yo, señores, ¿qué fue lo que pasó?, señores. Kenny, quizás sería bueno iniciar poniendo las declaraciones de la tora. Por favor. Tras el allanamiento, no sé si la gente quizá ha escuchado un tema de la tora, con un local, con un tema pendiente. No, 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 con un tema que fue sumamente sonoro, el tema de Magalís Febles, este local comercial en el embajador, en galerías del embajador, y que todos nos enteramos, y que en muchas, bueno, y que en oportunidades mucha gente hasta le cogió pena a Magalís Febles por la forma en que perdió muchísimas cosas importantes de ella. Kenny, hay una realidad que yo siento que es lo que se ha puesto de manifiesto todos estos años. Yo digo, si ella no tiene la razón, que no soy yo nadie para decir quién es que la tiene, pero la tora ha permanecido con su local hace años, entonces no sé cómo estaba ese tema en la justicia, y cómo se llegó a este momento con un allanamiento. Voy a poner las declaraciones de la tora, para que la gente esté en contexto, y darle la bienvenida a mi compañero Richard Hernández. Hola. ¿Verdad Richard? Ay, qué buen. Un allanamiento y tú te va a llevar algo, tú no te lleva a nada. Entonces, es joder, gana de joder, por un tema político, y quieren agarrarse de usted más donde yo tengo el documento de la cosa de buscar, de... ¿Cómo dice? ¿Y lo buscablemento buscar? Exactamente. Entonces aquí yo tengo el documento, señora, aquí yo lo tengo, donde dice todo. Y ha morido a todos los lados, pero como ella dijo que en el gobierno de Luis, ella me iba a quitar ese local, ella me amenazó y dijo que en el gobierno de Luis, me iba a quitar el local, pero un local que fue comprado, y que todavía se debe en el banco. Ella explicaba, esa es la situación con la directora de Miss Universo, Miss República Dominicana Universo, Magalys Febles, que tiene años este tema debatiéndose, años que se ha armado este tipo de situaciones, que ambas se han enfrentado a través de las plataformas digitales, que es un tema que todos quizás aquí conocen sobre él, y que ahora termina o llega a un nivel con un allanamiento, donde asegura la tora no se llevaron nada de su local. Ella dice, hicieron un allanamiento, pero no cargaron con nada. Entonces, ¿qué tipo de allanamiento? Y asegura tener la documentación de que el, vamos a decir que este local le pertenece, y que tiene una deuda pendiente. Estas son las declaraciones de la tora. Estas declaraciones que hace la tora es tras un allanamiento donde, según imágenes, que están por ahí, que incluso la compartió para darle los créditos, lo vi en de último minuto, y decían que las imágenes la había compartido. Ay, Dios mío, se me fue el nombre. Pero bueno, la compartió uno de los miembros de ese equipo de de último minuto. Tolentino. Tolentino. Habría compartido las imágenes. No, no, Tolentino. Habría compartido las imágenes. Un consejo. Usted es un veterano de los medios. Yo creo que usted tiene que aprender a escribir, porque hay cosas que a la gente con su escritura usted desorienta o confunde. Porque usted puso en la publicación con el video del allanamiento a la tora que usted tenía dos sentencias contra Magali. Lo que no se entiende es que esas dos sentencias fue que usted tuvo un problema con Magali en la justicia y le dieron causa, diríamos, de ganancia. A favor. O en su defecto usted tiene las dos sentencias de la tora. Entonces aprenda como a escribir y a darle información correcta para evitar ese tipo de confusión, porque yo quede confundido. Y yo soy amigo de Magali. Que yo sepa, Magali no ha tenido ningún tipo de enfrentamiento con usted en justicia. Mira, dice en la publicación de Ramón Tolentino, dice, vamos a dejar que las autoridades actúen, pero Claudia Pérez, mejor conocida como la tora, tiene mi apoyo, porque en mis manos descansan dos sentencias ganadas a la señora Magali Febles. Yo siento que debió se me especificó. Bueno, yo entiendo la idea de lo que él quiso decir ahí en el texto. Lo que él quiere decir es que él habla primero de la tora y dice que tiene dos sentencias del caso de la tora y posteado como un video del lugar. Lo que yo digo es, si ahora hay una acción legal, debe haber alguna base para esto. Un procedimiento. Un procedimiento, porque no van a hacer un allanamiento en torno a una maldad, como dice la tora. Y hay algo ahí confuso, porque yo entiendo que un allanamiento, como ella dice, que no se llevaron nada, es para buscar algo. Pero, en el caso de que el tema haya sido por una situación de que un local no es suyo, usted está ocupando un inmueble que es de otra persona, no sería un allanamiento, sino un desalojo. Entonces, son dos cosas como diferentes, pero que se están mezclando al mismo tiempo. Y habría que ver si en torno a ese caso, pero me imagino que si ella lo está diciendo, porque ella obtuvo la información de que el allanamiento viene referente a este caso. Ahora, sería bueno también escuchar la versión de Magalys Feble en torno a esta situación. Lo digo porque ella es muy activa en las redes y siempre se está desahogando y no sé si ha publicado algo. Magalys está enfocada en el concurso que son los próximos días. Yo hablé con Magalys como a la día de la noche ayer y ella ni sabía de esto. Eso te iba a decir porque en los últimos tiempos yo que sigo a Magalys, incluso ayer le comentaba aquí en pausa, en un momento a la pitoniza, antes de nosotros iniciar el proyecto, hablábamos del viaje de la pito para el Miss Universo y yo le decía, wow, en estos días me enviaron videos de Magalys con Mariana Downey en las escalinatas de Acrópolis. La he visto fajada con la Miss Salvador también en un entrenamiento full. Es decir, Magalys está con dos grandes candidatas, la anfitriona más República Dominicana. Y lo que he visto de ella de manera constante en las redes, tanto de Mariana como de la misma Magalys, que este fin de semana estuvo muy activa, es precisamente todo lo relacionado a Miss Universo. Entonces me llama mucho la atención. Pero debe haber un procedimiento abierto. Debe haber un abogado o una acción totalmente de acuerdo contigo. O sea, que Magalys diga o establezca desconocimiento, no lo veo algo lógico en este tipo de casos. Porque se supone que si se está llevando a cabo un allanamiento en torno a una situación, es porque ella, si en verdad se trata de este caso, porque yo estoy diciendo en torno a lo que se ha comunicado. Si se trata de este caso, lógicamente, si la demandante, la querellante, la que tiene la situación en Magalys, ella o su abogado deben tener conocimiento de lo que está sucediendo en el caso. Es lo que yo entiendo. Entonces, ahora que ella alegue desconocimiento, habría que establecer si sus abogados no la han puesto al tanto de la situación o si simplemente la justicia está actuando en base... Que lo dudo, Kenny, no tiene sentido que la justicia actúe en un caso sin tener en cuenta quiénes son los querellantes o lo que están demandando. Me imagino que o Magalys o su abogado tienen que tener conocimiento del caso. Y me extraña una mujer que es tan activa en las redes sociales, que quizá no se haya expresado sobre dicha situación. Yo lo que creo que eso se debe a otra cosa, que no tiene que ver con desalojo ni con... No, y me llama mucho la atención porque Magalys sufrió mucho por esta situación. Hubo un enfrentamiento bastante fuerte y todo se había caído por ese... Todo se había dormido, de cierta manera. Cuéntanos, Richard. Le pedí a Magalys, sacala al aire para que ella nos aclare... Nos aclaren. ...qué pasó. Magalys me dice que ella no va a hablar sobre este tema y que ella no tiene nada que ver con eso y que ella no sabe de lo que se le está hablando. Esa fue su respuesta. Magalys en estos momentos está enfocada en torno a lo que es el concurso. Porque ya es en los próximos días y creo que el día 2 ya la Miss República Dominicana de Universo parte con destino a El Salvador. Ahora hay que ver qué desierto hay en las declaraciones de la Tora de que eso ha sido por la situación con Magalys. Exacto. Lo que sí yo recuerdo es que hace unos 4 años atrás, creo que para el 2018, 2018-2019, eso mismo que yo le vi que le pasó a la Tora, eso mismo le pasaba a Magalys. Sí, totalmente. Yo estaba ahí, a mí nadie me lo contó. Yo estaba ahí, yo fui testigo ocular. Por eso te di... Inclusive cuando llegó... Nosotros fuimos a varias ruedas de prensa con los abogados de Magalys en el mismo edificio donde se cometió ese hecho. Pero ese allanamiento tal cual pasó hace unos 5 años aproximadamente con Magalys cuando ella estaba ya que tenía las oficinas dentro de lo que es esta plaza comercial bastante popular y conocida y donde también hay otras figuras. Ahí estaba Alfonso Rodríguez en ese momento. Karen Yaport también tenía una oficina. Emilio López que todavía la conserva y creo que tiene que ver algo con lo de la plaza. Ahora, vuelvo y te reitero, yo sigo confundido. Magalys dice que ella no tiene nada que ver con eso, que ella no sabe de lo que le están hablando. Y ayer justamente yo le escribí como a las 10 de la noche cuando salí de la actividad de Loreny. La llamé porque no me había respondido en el día entero y le pregunto sobre la situación. Y me dice que de qué yo le estoy hablando. Y le mandé, diríamos, las declaraciones de la señora Claudia Pérez, conocida como la Tora. Para la Tora también le escribí, pero el número que tengo de la Tora parece que ya no es el actual, ¿verdad? Entonces tampoco me he podido comunicar porque obviamente cuando a ti te hacen un allanamiento a ti tienen que informarte que lo que buscan, qué vínculos tú tienes. O sea, y no me quedó claro por qué una persecución política. Porque, dime, este es un país libre donde todo el mundo hace banderismo político y yo no he escuchado a una gente que la anden persiguiendo así por así. Y ella no está atacando, digo yo, al gobierno ahora, yo no la escucho ni la siento en las redes. Ella está como hasta tranquila, que yo sepa, porque la Tora es una mujer muy aguerrida, todo el mundo está claro de eso. Y me ha extrañado que ha estado desde que Luis Javina del ganó en la presidencia y ha estado como muy tranquila. Pero también, no, ella ha tenido implicaciones, no sé si ustedes recuerdan que en varias ocasiones ella ha tenido o tuvo problemas en la plataforma que pertenecía por el tema de sus comentarios que a veces eran muy fuertes. Que puede ser que la razón por la que ella quizás le ha bajado unos tonos es porque han tenido consecuencias sus comentarios y ha decidido permanecer en una plataforma. Ahora entiendo que está en el área digital. Tiene su... Sí. Es lo que yo tengo entendido porque yo cuando... Porque yo no sé ni cuál es la cuenta de ella. Ella estaba en Tele Radio América, era que yo conocí su proyecto, que fue un proyecto que permaneció por muchos años y ella se fue de ahí. Después de Tele Radio América ella entró a Super Canal y no durume. Es lo que te digo, después de ahí, esa fue la plataforma donde ella permaneció por más tiempo. Después ella entró a Super Canal y tengo entendido que también estuvo en otro canal de cable. Entonces habría que ver, pero sí sé que ella hace contenido a través de su plataforma, hace denuncia, trata temas políticos y sociales. Y en el caso de De La Tora, es una mujer que tiene muchos años envuelta en todo lo que tiene que ver en el ámbito político. Conoce mucho funcionario, ha trabajado para muchas instituciones. En el caso de quizás prestar servicio de publicidad y eso porque yo le daba seguimiento en su programa. Hace mucho tiempo. Entonces... Creo que todos en algún momento nos convertimos en fans De La Tora. Totalmente. Nos gustaba mucho la forma. Por la forma coloquial, por la forma llana, que yo siempre dije y he sostenido que a raíz de que ella se metió en el tema de farandulear, con temas de conflicto, perdió como esa esencia con la que ella conectó con el público popular y el público y también con la élite de la televisión. Señores, llegó un momento en que Claudia Pérez La Tora, todo el mundo la quería entrevistar por la forma aguerrida de ella enfrentar los temas sociales y políticos sin miedo, defendiendo no solamente su postura, sino también siendo justa con una causa determinada. Es decir que yo siempre lo he dicho que a raíz de que ella como que hizo un vuelco y como que vino el tema de la farándula, como que perdió como un centro. La política. Sí, no, no, es que ella se dedicaba a la parte social y de denuncia política y ahí fue que la gente conectó con ella. Pero ella cambió eso cuando vino el cambio. Y vino como la chanza del chisme y la vaina. Yo creo que se desvirtuó mucho. Se desvirtuó mucho y perdió el camino. Y perdió el camino. No, que yo te voy a decir una cosa. Y yo creo que la única persona que en este país bailaba un dembow del alfa y después daba una noticia política era La Tora. Y la gente le creía. Pero no, no, no. Sí. No solamente eso, porque tenía también esa forma burlesca. Y manejaba información. Y manejaba información también. A La Tora la conozco yo, señora. Ese poder. Ustedes no se imaginan, porque a mí, gracias a Dios, yo he sido como una persona bendecida, porque yo conozco al pueblo. Y a La Tora la conozco yo hace años, años, porque coincidíamos muchísimo en el área del Congreso de la República y ahí nosotros nos conocimos. Y ella da el repunte cuando ella tiene un problema con una diputada que era su socia. Entonces, aparte, Esther Mingyeti, creo que se llamaba la diputada de San José de Ocoa. Porque también a la diputada yo la conocía. Entonces, después de ahí se armó un rebú entrellado, porque ya tenían como un programa las dos. Y La Tora entonces se convierte, obviamente, con un impulso de nuestros amigos de Cachicha. Le ayuda muchísimo. Claro que sí. Y La Tora se posiciona y entra y rompe. De lleno. Claro, me encantaba La Tora. Además, llenó un espacio La Tora que hacía falta. Que hacía falta que la gente necesitaba esa persona que tuviera dolor por los menos poseídos, que no tuviera miedo de enfrentar, no importa la posición en que un ministro se encontraba. Y ella conectó por eso, aparte de esa forma jocosa y coloquial, de ella comunicar, no importa el mensaje que ella estuviera explicando. Así que, de verdad que ojalá. Estoy en las redes de ella, que la última publicación de ella en su feed, digo en su feed, todos los que usan redes sociales saben, aquellos que no, es como el principal del duro. Lo principal. Ella publicó el 22 de septiembre, que venía como con un canal de YouTube o un canal de televisión que se llama La Tora TV, canal 69, el canal que te gusta. Y lo compartía justamente ahí en su plataforma digital. Este mismo día veo que me taguió, porque cuando ya le da pa' mí, mi amor, no hay quien la suelte. Para los que dicen que estoy abatida de lechosa, dime, oye, Erna Richard a mí, a Prien Almonte y al Real Imperio Casimira Oficial. Así es que vengo sin bajarle ni un chin. Y comenzó a taguiar un grupo de gente, incluyendo al candidato a presidencia de Abel Martínez, al presidente Luis Abinader, a Danilo Medina, a CNN en español, a Claro RD, a su hija Ingrid Ho. Pero ella es de cóctel. Ay, sí, un cóctel. Es un personaje, La Tora, es un personaje. Es un personaje y tiene muchos años haciendo ese tipo de contenido y también trabajando, porque tiene una fundación que ayuda a las mujeres. La Tora es una persona que es complicada por el tema de que sus denuncias son fuertes y ha sido acusada de cosas muy fuertes, que nosotros tampoco vamos solo a decir cuáles son sus virtudes. Ha tenido acusaciones muy fuertes, pero en este caso, lo que no entiendo, quizás lo que todos nos preguntamos, cómo que hay un caso y que la persona que se supone que es la demandante y la que está, es la que tiene que luchar para que se cumpla lo que ella considera que le pertenece, son sus derechos, ni siquiera conozca la información. O sea, ahí yo creo que está la duda. Es su derecho, claro. Ella tiene que saber algo, porque imagínate, a ti cuando la Fiscalía llega a donde ti, la Fiscalía tiene que darte un documento autorizado por un hueste, porque es el allanamiento. Correcto. Y obviamente tienen que darte algún tipo de respuesta. Lo que a mí no me convence de la respuesta que ella está dando, yo no sé usted. A mí tampoco, eso no está claro. Y felicito a Magaly porque qué bueno que ella esté concentrada en lo que es su labor. Y eso de Magaly le gusta mucho hablar. Ajá, Sula, por eso es su labor y su oficio, está concentrada y que no pierda como su centro, porque tiene dos grandes compromisos, que es Miss República Dominicana y Miss Salvador. Así que más tarde que temprano, como dice el refrán popular Richard, pues sabremos si realmente eso le salpica a Magaly o si eso viene por otro lado. Porque da muchas vueltas el mundo. El mundo da muchas vueltas. Así que vamos a nuestra primera pausa comercial. Les reitero, ya están nuestras invitadas de la tarde de hoy. Richard, usted trajo su tarea, yo le puse una tarea a todos hoy, el día de hoy. Más o menos vamos a salir a flote. ¿Qué camino lleva nuestra juventud y sus ídolos? Comenzamos con la lista tuya primero. No importa, sí. Exacto, después de ahí. Claro. Mira, me encanta este hermano mío. ¿Qué camino lleva nuestra juventud y sus ídolos de cristal? Conversamos con la doctora Alexandra Itches y nuestra querida amiga periodista, Inmaculada Cruz Hierro. Vamos a abrir este debate, vamos a recibir sus mensajes y sus llamadas. Será ídolos de barro. Sí, y de cristal también. De cristal, bueno. Sí, porque acuérdate que hay mucha gente que se quillan y se le va un pedacito. Los de barro se debaratan más rápido. Sí, también. Así que vamos a la pausa y cuando retornemos vamos al debate, quédese con nosotros y siga. Vamos a hacer su listado. Este listado tiene que ser amplio. Puede ser de la música, del entretenimiento, influencer. Vamos al debate en la tarde de hoy. Esta es la Fórmula Radio. Estamos por SuperQ en los 100.9. Clave 95.9. También vamos a recibir llamadas. Raylene, quédense con nosotros. Gracias. 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 Gracias.